El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revolver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Los curiosos dejan de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más Sin embargo por el viejo San Telmo en un sucio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león, van al mar Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Van al mar, van al mar Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!